Música Y vamos a establecer ya una comunicación con el profesor Daniel Silva Él pertenece al Instituto Superior de Formación Docente ASIC Profesor, como siempre, un gusto, bienvenido, ¿cómo le va? Hola Alejandra, buenas tardes ya a toda la audiencia de Radio La Voz Muy bien, con frío nomás Mucho profesor, mucho Y bueno, la ventilación de las aulas, la puerta abierta La ventanita opuesta a 10 centímetros para el cruce del oxígeno, ¿no es cierto? En las aulas se vive intensamente esto, pero bueno Es así, todo a perfecto protocolo Para poder cumplir con la tarea en las condiciones necesarias que establece el ministerio Es así, profesor, en el instituto ha vuelto a las clases presenciales Cuénteme cómo están ustedes con esta dinámica ¿Mucha presencialidad han optado los alumnos? Mira, sí, tenemos bastante presencialidad en todos los años, de la carrera También en la parte del instituto, de los distintos niveles de aprendizaje de la lengua inglesa Así es que muy contento porque por lo menos estamos teniendo buena asistencia Bien, es importante destacar para quienes en estos momentos nos están escuchando, profesor Que el Instituto Superior de Formación Docente así que tiene diferentes brazos de una institución del nivel superior Estamos refiriéndonos a las carreras que dicta la institución que es oportuno que lo recordemos ¿Se dicta el profesorado? El profesorado de inglés para el nivel inicial, primario y secundario También se puede trabajar con título docente, capacitación laboral y educación especial Además de poder ponerse luego el egresado, su propio instituto y brindar apoyo en el aprendizaje de la lengua O dictar a través de niveles con previo reconocimiento del ministerio Es decir, que tiene muchas posibilidades un egresado de la carrera De hecho, vos sabés que me fijaba los otros días en el listado general de la provincia, de la junta media Y solo aparecen, título docente, nueve profesores de inglés Con nueve de puntaje, con título docente Sí Solamente nueve títulos docentes aparecen en el listado Después sí, hay una infinidad de habilitantes y supletorios Pero bueno, es una carrera prometedora Porque justamente tiene mucho campo laboral Bien, es amplio el campo laboral y el título docente para que aparezca, por supuesto, en el listado de la junta Tal cual usted dice, profesor Otros brazos que tiene el Instituto Superior de Formación Docente ASIC Es el desarrollo profesional docente Es decir, todos los cursos que día a día se suman Profesor, cuéntenos los nuevos cursos que tenemos para ofrecer esta semana Porque ya no sé cuántos son, pero me encanta Sí, sí, es así, Alejandra Esta semana nos han llegado desde el Ministerio de Educación Las resoluciones correspondientes Para poder dictar, modalidad virtual, distintas propuestas Sí Que paso a nombrar Tenemos el Secretariado Educativo Esta preparación, este curso Pretende justamente otorgar una formación mínima con idoneidad Aquel que aspira a ser secretario dentro de una institución educativa Porque sabemos que como el preceptor y como el secretario No tienen una carrera de formación como son los profesores de espacios curriculares del sistema educativo Entonces, es necesario brindarles estas herramientas, estos saberes Para que puedan realmente insertarse con idoneidad Por allí van aprendiendo sobre la marcha Y no es lo óptimo Claro Este curso, profesor, Secretariado Administrativo Escolar Tiene una duración de seis meses Por supuesto con la resolución del presente año ¿Cuántas horas reloj? Este curso tiene 192 horas reloj Muy bien Una formación amplia Amplia, amplia Por supuesto con la resolución ministerial y los destinatarios, los docentes Pero por supuesto todas las personas que quieran desempeñarse con este rol Que es tan importante como usted lo define Así es, sí, sí, está destinado a docentes y público en general Claro Este, que quiere, afire a insertarse en el sistema educativo en este cargo El de secretario Bien, bien, bien Sabemos que todos los niveles necesita Todas las direcciones Sí Este, y estamentos de la escuela necesitan de un secretario Aquí está la formación para este actor también del sistema educativo Profesor, es decir que quien accede a este curso, Secretariado Administrativo Escolar Se lo va a formar teniendo un amplio conocimiento en todos los niveles Hablamos desde inicial, primario, secundario, superior ¿Está bueno? Sí, es así Es así Aunque esto no quiere decir que también se encuentre la problemática en el nivel primario Bien Así es que es una capacitación muy linda que otorga justamente saber, es para saber cómo actuar, qué proyectos implementar, cómo desempeñarse bien frente a la problemática dentro de la institución escolar Bien, bien Porque es una temática que a pesar de que hoy estamos en pandemia sigue existiendo Sí, 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 es una realidad lamentable Sí, es una realidad Es así, tenemos que estar formados y preparados para poder acompañar, guiar y tal vez llegar a salvar quienes están pasando por esa etapa tan difícil, decimos de jóvenes, adolescentes Pero muy bien pensado, profesor Tengo acá otro, los sismos y la prevención sísmica escolar Sí, es así Esta propuesta que también estuvimos dictándola el año pasado Y este año muchos docentes volvieron a consultarnos sobre la misma porque no pudieron acceder por cuestiones de tiempo, a veces de dinero Pero nuevamente tenemos resolución 2021 para esta propuesta, muy interesante Mucho personal de maestranza se acercó a la institución también a preguntar por esta oferta Sí Porque necesitan esa preparación Bien, 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 perfecto, es importante al momento de un sismo Dando respuesta, sí, sí, a este pedido es que nuevamente ofrecemos esta propuesta Bien, curso de energías renovables, es otra propuesta, profesor Es así, esa es para los colegas de educación tecnológica También de capacitación laboral, porque sabemos que hay especialidades afines Sí Y público en general, también técnicos superiores de la Tecnicatura Superior en Gestión de Energías Renovables Que quieran profundizar un poco más en algunos aspectos Este curso les viene muy bien Perfecto, y veo acá en los flyers, profesor, que acá dice inscripción bonificada ¿Leo bien? Sí, sí, Alejandra Tenemos promoción en todos nuestros cursos, es decir, que no se paga inscripción Muy bien Bien, se accede ya con la primer cuota Se inscriben los asistentes al curso con copia del DNI Y pagando la primer cuota ya quedan inscritos Y Alejandra Sí También tengo un curso que no te hice llegar porque recién me entregan la resolución Pero por favor, primicia Lo que quiero dar a conocer es Primeros Auxilios y Socorrismo Ah, bueno, qué bien Modalidad virtual, 112 horas reloj Bueno, me encantó, me encantó Sí, este curso tiene como objetivos adquirir capacidades específicas para intervenir en situaciones críticas Hasta la llegada de un profesional médico Lo que muchas veces puede marcar una diferencia en la conservación de la vida para la persona afectada Por supuesto, qué hacer hasta que llega la ambulancia, los primeros auxilios o algo así Sí, sí, hoy justamente hablábamos de esto con los colegas por el tema de la muerte súbita Sí Este, de este caso, de este jugador que hace poco falleció en pleno juego Y bueno, justamente nos manifestaban los colegas que sería importante hacer un curso de este tipo Bueno, justamente hoy ya tenemos resolución de esta propuesta Pero muy bien, yo quiero destacar, profesor No es que esté hablando con usted en estos momentos Pero quiero destacar la amplia oferta de cursos que tienen ustedes Inclusive muy contextualizados, muy reales Teniendo en cuenta lo que se vive en las instituciones Que son todos muy lindos para poderlos aprovechar Sí, sí, es así En el diálogo permanente con las instituciones conformadoras Con docentes que se acercan a buscar perfeccionamiento Bueno, siempre estamos allí consultándoles ¿En qué necesitan formación? ¿Qué debilidades por allí presentan en la práctica pedagógica? Bueno, ellos nos lo van manifestando Y el departamento va canalizando estas necesidades También cuando visitamos las escuelas, hablamos con los directivos Nos van manifestando Ustedes que tienen este brazo de desarrollo profesional docente La vieja capacitación y perfeccionamiento ¿Por qué no nos preparan para tal situación? Y bueno, de esa manera vamos elaborando las distintas propuestas con el equipo Por supuesto, que me parece muy acertado Siempre en base a la demanda, a las necesidades, a las debilidades que tenemos en las instituciones Siempre me llamó la atención y seguramente ya ha comenzado este curso De higiene y seguridad en la escuela, el hogar y la vía pública para la prevención Que era muy amplio y estaba destinado también para el personal de maestranza Sí, 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 es así porque es un área, un personal de maestranza Que está en las instituciones Y que rara vez se elaboran propuestas de perfeccionamiento Pero ellos necesitan muchas veces ampliar Porque obviamente también no hay una formación para ello Se aprende sobre la marcha a estar dentro de la institución A empaparse de la cultura institucional, de los modos de hacer y trabajar Y entonces es importante también prepararlo en estos aspectos tan básicos Porque a veces el peligro está ahí, en la llave de luz que tocamos todos los días Entonces es necesario que desde la prevención Porque así se actúa con la higiene y seguridad Siempre desde la prevención No esperar a que pase el accidente o la contingencia Sino que debemos verlo de manera anticipada Y corregir justamente ese problema Pero muy bien, profesor En su persona, felicitaciones a todo su equipo El equipo de docentes que trabaja intensamente Teniendo en cuenta las debilidades, los emergentes, las necesidades Ustedes sacan de todo el universo docente, tal cual usted lo dijo Lo que necesita el docente de hoy La práctica, en la práctica docente En la práctica de la enseñanza Práctica docente, el antes, el durante, el después Y en la práctica misma de la enseñanza cuando estamos en el aula con nuestros alumnos Profesor, felicitaciones Me resta solamente que veamos todas las vías de comunicación Todas las formas posibles y los horarios en que ustedes se encuentran En el Instituto Superior de Formación Docente ASIC Bueno, muy bien Pueden comunicarse al teléfono 422 55 60 También estamos en calle Santa Fe 136 Oeste De tarde De 16 a 21 El instituto está Tiene sus puertas abiertas Para las consultas, para las inscripciones Para lo que necesite la población sanjuanina Y la docencia Y tenemos Nuestro correo electrónico ASIC.ifdc.secretaría Arroba gmail.com Muy bien Pueden encontrarnos también en Instagram como Idiomas ASIC Perfecto Perfecto, profesor Muy bien Mire, lo voy a tener que despedir, profesor Y lo voy a invitar Lo voy a invitar para que nos vamos al recreo, profesor Porque nos han marcado el timbre Que tenemos que descansar un poquito Y que se ventila esta aula como corresponde Es así Así es que El protocolo El protocolo, profesor Que estamos tan acostumbrados en las escuelas en estos tiempos Que termine muy bien este día Felicitaciones por las gestiones Y las propuestas del Instituto Superior de Formación Docente ASIC Bueno, y en su persona Aprovecho para saludarlo Este fin de semana por el Día del Padre A usted también Bueno, muchas gracias Bueno, hasta luego Hasta luego, Alejandro Chau 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 Chau